La Fiscalía General de la República heredó un rezago injustificado de más de 300.000 averiguaciones previas y carpetas de investigación sin resolver, aseguró su titular Alejandro Gertz. Al presentar un informe general de sus primeros 100 días al frente de la institución, detalló una serie de irregularidades y anomalías que podrían derivar en delitos, en temas como la compra de vehículos terrestres y aéreos, así como la renta de edificios. Además del rezago heredado, el promedio general de eficiencia terminal favorable en sentencias definitivas judicializadas no alcanzaba más del 5%. Entre 2013 y 2015 se invirtieron más de mil millones de pesos en la compra, mantenimiento, capacitación y seguro de drones por medio de adjudicación directa. Gertz Manero agregó que de 4.000 elementos policíacos en activo para todo el país, se distraían a 800 elementos para prestar servicios de protección y seguridad a funcionarios, exfuncionarios, políticos y personas diversas. Para Noticel.mx, Luis Enrique Sánchez. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación. ¡Gracias! ¡Gracias!